¡Hola! ¿Cómo están, gente de YouTube? Espero que estén muy, pero muy bien. El día de hoy vamos a estar reaccionando a un nuevo video que es de K-Boy. Y no solo eso, sino que aparezco yo. Aparecemos en la portada. Mira, ahí estamos. Bueno, así que espero que les guste. Recuerden darle like, suscribirse y también recuerden que todo esto pasa en mi canal de Twitch, que estoy como nada chulo. Allá arriba están un montón de personas. Así que si quieres ser parte de ese chat tan genial, pues vayan a seguirme. Y pues bueno, técnicamente el video es de confesiones. Muchos pecados. Pecados por ahí, pecados por allá. Así que espero que les guste el video y vamos a darle play ahora sí. ¡A mi no! A mí todas las personas me ven como un bro, pero él me vio diferente. Me vio con otros ojos. Yo dije, es motivo de chupe. Y empezamos a tomar. ¿De qué? ¿De chupe? ¿Y qué tan bueno es chupar? Siento que me estoy limpiando. ¿Sí? Sí. O sea, ¿te estás bañando conmigo? Claro, con su agua. Su agua virgen, llena y pura. Agua virgen, virgen sí es la verdad. Ahora sí, Naochi, hija mía. Yo quiero decirles que no soy pecadora, ¿ok? Yo quiero decirles que yo... Todo es mentira, ¿ok? Todo, todo es mentira. Yo no soy así, se los prometo. Estoy aquí para hoy día escuchar todos tus pecados, tus maldades, tus fechorías. Hoy seré el padre que nunca tuviste, el que se fue por leche y nunca regresó. Así que comencemos con lo más leve, hasta lo más oscuro que hayas tenido. ¿No se ha matado a alguien? ¿Has estado viendo gente de furro? Te escucho, Naochi. Gracias por recibirme. La verdad, tengo muchos pecados que confesar. Chiquitos y grandes. ¿Qué tan grandes? ¿Para ti cuánto es grande? ¿Tres centímetros está bien? Cinco. Mientras no sea más grande que el mío está bien. ¿Y cuánto...? ¿Qué? De mis pecados, digo. Es que no soy una persona tan pura, ¿eh? Lo siento. ¿Qué? De mis pecados, digo. Es que yo no soy una persona tan pura, ¿eh? No. He cometido mucho. No, sí soy pura. Te los prometo. La verdad, esto... Todo se ocurrió. O sea, pasó así de la nada, ¿saben? O sea, todo fue así. Así. Pensé un montón de cosas y dije un montón de cosas. Y realmente era porque... Porque quería verme muy bien con el padrecito. Porque hay que ser puros, ¿saben? Muchos pecados. Y la mayoría siendo vtuber. Yo te voy a decir si lo puedes pasar con tres aves marías, te rezas tres padres nuestros o te pudres en el infierno. Primero con lo más suave, ¿no? Sí. Vamos, vamos, vamos de poquito. Vamos de poquito. A ver, el primer pecado. Yo siento que esto fue el más fuerte de todo. Yo siento. Yo creo que el más... El más oveo es otro. Pero vayan a ver. Comité el baño de mi mamá. ¿Qué? ¿Qué pasó ese día? Estaba borracha. ¿Qué edad tenías? Aproximadamente 30 años. ¿Cuántos años tienes ahora? A ver, ¿de cuántos bebés? Yo te veo en una buena edad para ser una linda monja. Este, yo creo que tienes uno... ¿Y entonces a qué edad puedo ser una monja? ¿A los 20? ¿A qué edad creen que puedo ser una monja? Yo creo que empezando desde ahora porque soy muy pura, ¿eh? Yo creo que nunca he cometido pecados en mi vida. 22. ¿22? Sí. ¿Y usted, padre, qué edad tiene? Yo tengo 60 años, hija mía. 60 años. Bien cumplidos. Y bien vividos también. De verdad, le siento que estoy en buenas manos, ¿eh? Sí, estás en las mejores manos. No hay mejores manos que las mías. Pregúntale a todas las monjas. ¿Entonces no tiene pecados, padrecito? Claro que no. Usted debe saber que como yo soy padre, yo no tengo ningún acercamiento a ninguna mujer. Mi cuerpo y alma solo son para Dios. Yo tampoco he tenido ningún acercamiento. Con ninguna persona, de hecho. Ni mujer de hombre. Con nada. Dios debe de estar, pero muy agradecido, ¿eh? De tener a un padrecito así. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó ese día? ¿Por qué estaba vomitando? ¿Y por qué estaba tomando a los 30 años? ¿Acaso estaba con el primo o con el hermano? ¿No sería usted norteña? Dios, como lo supiste. ¿Cómo se llama el primo o el hermano? ¿Hermano no? ¿Por qué eso es pecado? ¿Al primo no es pecado? No es pecado. No, no, no es pecado. El primo de Apos es del norte y uno es del sur. Y le empiezan a... A darle cosita, ¿no? Lo ves y lo ves con otros ojos. ¿Qué sucedió esa noche? Si te soy sincera, a mí todas las personas me ven como un bro. O sea, como mi amigo, ¿no? Sí, como mi amigo. Oye, y eso es cierto. Agregamos un poco de realismo a la afección porque realmente... La mayoría de personas me ven así como... Como un amigo. Como me dicen... Gracias, amigo. Te lo agradezco mucho. Todos mis crushes me decían eso. Mi bro. Ajá. Pero... No, no, mi causa no. Mi causa no. Eso sí, no. Puedo hacer cualquier cosa menos con causa, ¿eh? Me vio con otros ojos. Yo dije, es motivo de chupe. Y empezamos a tomar. ¿De qué? ¿De chupe? ¿Y qué tan buenas chuparon? ¿Qué chuparon? Es momento de empedarnos. Ah. ¿Ese es el chupe? Claro, claro. Es que en el norte se conoce el chupe. Lo que pasó es que estábamos jugando. Pero son juegos adultos. Estábamos... Espera. Quiero decir una cosa. ¿A poco no se conocen así en sus países? ¿A poco? O sea, yo pensaba que lo de chupe era en todo. O sea, de tomar. O sea, todo. No, no. No es el tipo de cosas malignas. No, sino cosas de... O sea, sí son adultos. Pero es cosas así normales. Que te puede hacer mal el riñón. Pero hasta ahí, ¿sabes? Estamos viendo quién paga más impuestos. Ah, vale. Ah, ok. Y el que tenía más impuestos, pues chupaba, ¿no? Digo, tomaba, padre. Tomaba. No, tomaba, tomaba. Estábamos en un momento en el que pensábamos que ya no éramos familia. Hija mía, no me hagas esto. ¿Qué hiciste? Esto es lo más suave que puede... El pecado más suave que tengo. ¿Esto es lo más suave? Ya pensé que estábamos en lo más fuerte. ¿Pero qué pasó entonces? Sí, era muy fuerte. Nos olvidaron que era familia y que empezaron a... ¿A qué cosa? Luego comenzamos a pelearnos. ¿A pelearse? ¿Con ropa o sin ropa? Sí. Pues primero comenzó con ropa. Nos olvidamos de que éramos familia. Y nos peleamos por los terrenos de la tía. ¿Y la tía cómo está? ¿La tía está guapa? Si el primo está así, imagínese la tía. ¿Qué pasó después? ¿Estaban peleando por los terrenos? La ropa... ¡No, lo siento! Todo. Lo de la ropa... Todo fue con ropa. Todo, todo, todo. Una mentira. O sea, sí, 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 sí. Es que les prometí. Todo fue por contenido. Uno a veces tiene que venderse al demonio. Este güey no es un padre, es el demonio. Porque él dijo, di lo que quieras. Di la cosa más funable que tengas. Y me tenía atada. Me decía, di algo funable. Y apareces en el video. Si no, nada. Pasamos a los insultos. Y luego nos olvidamos de que éramos familia. Porque ya nos odiábamos. ¡Ah, ya entiendo! ¿Y ahí terminó? No, luego lo saqué a mi casa. ¡No, no le hagas que saque! Ahí están hechos, mira. Oye, ¿qué hace aquí? ¿Quién lo invitó? ¿Quién fue la persona que lo dejó pasar? Todo empezó con ropa y al final terminamos... Terminamos con más ropa. Digo, todo... Bueno, yo sí soy una persona respetable. Porque yo, al final de cuentas, supe mis pecados. Y mejoré. En cambio, ¿qué hizo el padre? ¿Qué hizo? Él nomás manda a personas al infierno y no hace nada más que eso. Entonces, eso es pecado. Es pecado juzgar. Y luego vomité. Pues entonces, hija mía. Aplausos, por favor, a esta criatura que no cometió ningún pecado. Excepto pelear. ¡Qué pura! Muy bien, excepto pelear. Porque en los 10 mandamientos dice... No matarás, no mentirás, no verás este... Y dice no insultar. Padrecito, no sabía que existían tantos mandamientos. Solo son 10, hija mía. ¿Cómo no se sabían enseñar en la escuela? Pero es que yo fui a una escuela de monjas. Pero me sacaron. Muy bien, sigamos. Pero no me vas a juzgar. Jamás. Estás aquí... Yo de verdad sí fui a una escuela de monjas como por tres años, creo. Y no me sacaron. Yo solita me saqué. Porque me tenía que mudar de casa. Pero realmente todo fue así muy raro porque nunca me gustó estar ahí porque las monjas no me caían bien. Yo fui su postre... ¿Qué? ¿Estás confirmando de que antes fuiste mujer? Porque mi escuela era para mujeres. Profesoras, directora, estudiantes. Ya, nada más. Entonces, ¿cómo? Ya tenemos, ¿eh? Tenemos confirmado que Kelly es mujer. Y para poder abrirte, yo que te escuche y decirte si está bien o está mal todo lo que has hecho. Mire, cometí otro pecado. Y esta vez se rompió un mandamiento. Todo comenzó cuando empecé a... Espero que haya recortado mucho esta parte porque esta parte no la quiero ver. Siendo VTuber. No, ya, eso es un pecado ya. Te vas a la inf... Yo era una persona pura, honesta, trabajadora, honrada, humilde. Hasta cuando de pronto me corrompieron. ¿Qué te hicieron? Tenía una amiga que también era VTuber. Lo que pasa es que mi amiga era fiel conocedora de esos animes del diablo. Y luego, una vez, estaba en directo conmigo. ¿Y qué te dijo? Me dijo, no. ¿Y si vemos un H en directo? No. ¿Y qué pasó? ¿Estaba bueno el H? Padre. Yo pensé que iba a juzgar más, la verdad. O sea, yo pensé que iba a decir... No sé, o sea, yo pensé que iba a decir como... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que tenías amiga siendo VTuber? Pero, pero no. Por suerte no nos jugó tan feo. Padrecito, yo le juro que no conozco nada de eso. ¿Pero llegaron a ver el H o no? Sí. ¿Y cómo se llamaba el H? Padrecito, no sé si esa información sea muy importante. Dígame el nombre. Para ver si era uno bueno o uno malo. Sigamos, por favor. Le dije, la verdad, no me acuerdo. Digo, digo, eso nunca pasó, ¿eh? Si yo no me acuerdo, no pasó. A mi amiga que sí. Me capturó Discord. Y luego dije, voy a mutear todo. Pero, cuando muteé todo, pues sí me dio miedo. Al final, mi amiga nomás empezó a decir como... Lo que pasaba, que te empezó a describir lo que estaban haciendo. Sí. Padre, le juro que yo soy pura. Le juro. ¿Pero qué te dijo? ¿Cómo lo narró? No sé, padrecito. No, ¿por qué siempre se burlan de mi risa? Les juro que mi risa es muy bonita. Es lo que más conquista a las personas, ¿eh? Siento que voy a cometer otro pecado. ¿Por si acaso no dijeron y cu y cu, algo así? No, no, no. Dijeron otras frases. Dijeron que ya. Revisando los días. Y la pere, ni siquiera le puse sentimiento. O sea, nomás dije, ya. Y ya. Y, 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 y las... Se puso así bien loco todo, ¿eh? El asunto me tenía realmente intrigado. ¿Qué? Intrigado, así que listo, investigado. No, ustedes no tienen que investigar nada, ¿eh? Ustedes... Nomás quédense con la información de que... Esto es del demonio. Y ya. Nomás eso. Yo no cometí el pecado. Fue otra persona. Así que, realmente, yo voy al cielo. Diez mandamientos de nuevo. Me acordé que decía uno que dicen... Este, no matarás, no robarás y no dirás que ya. ¿Eso qué quiere decir? Acabé de cometer un pecado. ¿Qué eres una enferma, una cochina mugrienta? ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Qué cabeza cabe hacer tal cosa? ¡No! Si, si, no me castigó el diablo tampoco. Mira, por tu culpa ya estamos en el infierno. ¿Padrecito no se siente caliente? ¿Por qué? Por las llamas. Es que, es que me preocupo por usted. Sigamos, hija mía. Sigamos. Ya que estamos en el infierno, comenzamos por lo más hardcore. Tan rápido nos llevó al infierno. Yo pensé que iba a durar más. Yo pensé que podría estar más tiempo en el cielo, pero ya la segunda vez ya me llevó al infierno. Padrecito, tengo otro pecado que confesar. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste ahora? Puede que sea más grande que el verache en directo. Tengo miedo, tengo miedo, hija mía. ¿Qué me vas a decir? Entré a YouTube un día y encontré un canal. ¿Qué era el canal? ¿El canal del piano, de la chica que toca piano? No, 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 perdón. Estaban una vez viendo. Yo creo que nadie sabe eso, eh. O sea, yo cuando me dijo eso dije, ¿qué? ¿Eso, eso, eso existe? O sea, yo nomás he visto monjitas tocando piano, eh. Pero de ahí otras personas, la verdad es que no. ¿Quién está espantando a quién? Pues déjame decirte que es mutuo, ¿saben? O sea, si él me espanta, yo también lo espanto. Y al final nadie se espanta porque uno se queda espantado por las cosas que uno dice. Eso. YouTube y me encontré el canal de una persona que se llama YoSoyK. ¿Tiene nombre pecador enfermo? Por eso quise denunciar canal, pero al final me convencieron de ver un video. ¿Y qué hiciste con el video? Lo vi, padrecito. Ese es el pecado. ¿Ver un video de un YoSoyK? Y luego haber baneado... Ese es el pecado. Pues me parece muy irrazonable. Porque entrar a un canal desconocido donde juegan con los sentimientos de las VTubers. Eso es muy malo. Porque una VTuber piensa que los piropos que dice son muy bonitos. Son, ya saben, únicos. Pero no, no somos únicas. A muchas personas. Porque empezaron a decir piropos. Yo creo que hay que perdonar a esas personas, ¿no? El amor de Dios va también en el perdón. Dice que te amará tal y como eres, dijo Dios. Así que yo, en tu lugar, invitaría a todos esos vans. Y más bien, les regalaría mod a cada uno. Yo creo que él es el que debería de estar en el infierno. Porque me obligó. Me obligó a pecar. ¿Qué te hizo él? Me obligó a odiar. ¿Qué cosa odias? Odio que no suban videos tan seguidos. Un momento, un momento. Cinco meses. A cada rato me decía... Me decía, espera. Y se ponía a reír. O creo que se ponía a pensar en su vida. No sé. Estuvo realmente muy bueno. Hija mía, ya estoy. Has odiado. Es una parte de los diez mandamientos, sí. Has odiado. Padrecito, ¿qué me recomiendas? Hija mía, yo creo que en ese caso... Cinco ave marías estaría bien para comenzar. No creo que sea más fuerte que lo anterior. Está por ahí. Pero creo que con cinco ave marías, sí. Estamos subiendo. Padrecito. Estamos ahora en las escaleras del cielo. Estamos subiendo al cielo. Estamos en el infierno. Ahora estamos subiendo al cielo. Todavía no llegamos. ¿Y qué pasa si me quedo en el infierno? Pues te vas a quemar como una maldita pecadora. Yo no tengo tantos pecados ya. Siento que me estoy limpiando. ¿Sí? Sí. O sea, ¿te estás bañando conmigo? Claro, con su agua. Su agua virgen. Llena y pura. Agua virgen, virgen sí es, la verdad. Yo vi un comentario. O sea, antes de ver el video, vi un comentario que decía... Usted es tan, tan virgen que suda agua bendita. Cuénteme más sus últimos pecados, por favor. El más fuerte que tengas. El más enfermo. El más oscuro. Tengo uno que es muy fuerte. Ya el otro ya no es tanto. Dime el primero, el que dice que no está tan, tan fuerte. Y después me dices el ya, el último. El más oscuro. No se preocupe, padrecito. Yo tengo algo que confesar. Pero no me siento orgullosa. Ya, ¿qué pasó? Todo comenzó cuando estaba chiquita. Confieso que cuando estaba muy, pero muy chiquita, inculpé a una más, más pequeña. Y más de lo que ya estoy, porque ahorita estoy muy pequeña. Yo creo que desde ese año nunca crecí, la verdad, porque siempre me quedé con el metro cincuenta. Un niño de un crimen. ¿Y cuál fue el crimen? Agarré un cuaderno. Pensé que era mío y al chile lo rayé un montón. ¿Y qué dibujaste? ¿Dibujaste un pito ahí? Claro, eso que hacen los niños, ¿no? Ah, está bien. Y luego me di cuenta que ese cuaderno no era mío. Era de la más castrosa del salón. Entonces, cuando la maestra dijo, ¿quién hizo esto? Dije, yo vi a Pablito rayar el cuaderno. Pobre Pablito. Hija mía, yo creo que ese ya es un pe... La conclusión. Pobre Pablito. Esa es la conclusión de ese pecado. Pecado más fuerte. Acabas de mentir e inculpar a alguien. Pero como es una castrosa, le bajo uno. Así que vamos a hacer que digas cinco de Marías y cinco padres nuestros. Estamos ahí. Estamos subiendo. Me gusta, me gusta. No está tan mal el pecado. Es que es el problema. ¿Qué tal si luego de eso se haya convertido en espectador de VTubers? O peor de yo soy que... ¿Qué pasaría? Está feo que haya caído tan bajo. Hasta yo me sentí mal. O imagínate. Algo tan, tan turbo que haya bailado con un traje Vaporeon. ¿Dónde vio eso? Yo, yo sentía que me estaba, me estaba vigilando, ¿sabes? Me papeó. Se supone que yo debería de papearlo. No, no era mí. Me descubrió. ¡Corra! No, padrecito. Ah, no. Este, este... Estaba leyendo un comentario, hija mía. Discúlpeme. Sigamos. Su último pecado. Quiero escucharlo. Pero, padrecito, yo quiero preguntarle a usted si... Si ahorita que estamos en confianza no tiene algún pecado que confesar. A ver, hija mía, en estos 60 años que he tenido de vida, déjame decirte que nunca, nunca he cometido un pecado, excepto una vez. Dígame el pecado. Fue un día, una mañana tranquila, donde estaba limpiando... Aquí los papeles se voltean porque yo le voy a limpiar, ¿eh? O sea, yo voy a limpiar su alma. Yo voy a decir lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Ahora, porque en ese momento me atonté. Ahorita les voy a decir. ...barriendo toda la entrada de mi templo que me dio, este, el Señor Cristo. Y estaban entrando tres nuevas monjas. Estuve viendo a las candidatas que estaban entrando, eran tres. Una de ellas en particular era soltera. No me diga eso, padrecito. Así que yo, para revisar si le quedaba bien la túnica, ¿no? La ropa de monja para ser una prestigiosa monja. Le dije, véngase pa' acá, quiero ver si le queda. Estábamos los dos a oscuras. Y lo recuerdo como si fuera ayer. ¿Por qué fue ayer? Lo recuerdo como si fuera ayer. Porque yo tengo una memoria muy, pero muy buena. ¿Y sabes qué pasó? No. Era hombre. Mintió en la casa de Dios. Yo que soy la voz del Señor. Todos. ¿Cómo van? Todas las mujeres son hombres hasta que se demuestre lo contrario. Eso es un mandamiento. Yo creo que deberían de poner eso como mandamiento, ¿eh? Que todas las mujeres en el internet son hombres hasta que se demuestre lo contrario. El Señor Jesucristo me mintió a mí. ¿Sabes qué? ¿Quién le dice ese maldito? Lo perdoné. Porque yo no tengo enemigos. Soy un hombre de paz. Y no tengo enemigos. ¡La canción! Y así termina la historia. Nunca había visto una historia tan increíble. Sigamos, por favor. Sigamos con su... Era lo primero que quería decir, pero luego dije, no. Yo soy pura, ¿eh? Y yo creo que para Kay lo que deberíamos de hacer para esto, para que se cure de sus pecados, para que ya no tenga que atraer tanto a hombres. Porque mira su cara. Yo creo que dice, bueno, tengo que atraer a hombres. Así que yo creo que lo que debería de hacer es encerrarse y ver VTubers. En especialmente una que se llama Nado Chubu, que es muy buena y hace muy buen contenido, ¿eh? Eso es algo bueno. Último pecado. Un último pecado que hay que confesar. Yo tuve un pasado oscuro y turbio. No. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, primero que nada, quiero preguntar... Oye, pero si es la única cara que tienes que... Digo, no, pues si te ves muy bien en ese lugar, en ese cuadro, tranquilo. Te ves bien, ¿eh? Muy bien. Contarle al padrecito si es alguien de cultura y sabe lo que es un fandom. Pues sí, hija mía, sí lo sé. No, a medida que doblabas a vapor y o no, algo así, ¿no? Yo quería sobresalir. No, ¿qué hacías? Yo toda mi vida he querido ser mejor. He querido explorar campos desconocidos. Entonces, yo dije, bueno, a buscar proyectos nuevos. Abrirme a nuevos horizontes. Me dijo un amigo, no te gustaría darle voz a un personaje diferente. ¿Y era un H? Casi. ¿Qué hiciste? ¿Lo doblaste? ¿Cómo se llama el H, por si acaso? Padrecito, es demasiado, demasiado fuerte, ¿eh? Sí, ¿qué tan fuerte? ¿Hay tentáculos y todo? Sí, había tentáculos. ¿Y tú eras la voz de quién? ¿Del tentáculo o del bicho o de la chica? Yo era la voz del protagonista. Era un fanboy. ¿Pero qué? ¿Pero el H es de qué? ¿Es un HBL o algo así? Sí. ¡Eres una enferma cochina! ¿Cómo vas a ver el HBL? ¡Está en los 10 mandamientos! ¡Que no se puede ver esa... ¿Cómo cambió de una? No, ya tenía lista, ¿eh? Para mí que ya tenía lista la escena. Y fue así de una. Apenas le dije, tengo un pecado, ya tenía lista la escena. ¡Qué arda! ¡Chinadas! ¿En qué cabeza cabe? Te hubieras doblado un H normal, donde está el chico con 5 chicas. ¡Es de los mejores Hs! ¡Eso! ¡Un NTR! ¿Es normal para yo soy gay? Me parece muy sospechoso, ¿eh? ¿Cómo eso podría ser normal para ti? Pecado que quisiera borrar. Yo me quiero confesar y quiero que me haga una limpia. Pues hija mía, con ese pecado ya no hay solución. Estamos en las llamas del infierno de nuevo. La única solución que veo aquí es volver a doblar a ese Femboy. Yo tengo un audio. Ahorita le voy a hacer que escuchen. Pero quiero que presten mucha atención todos, ¿ok? A ver. Mire, escuchen. Es difícil usar más de la mitad de nuestra fuerza. Juan Puffenley. Esta vez volcaste en la cuneta. No, 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 no. ¡No! ¡Ahora sí! Ustedes no sabían qué audio era. Sí sabían. Sí sabían qué audio. Me costó, ¿eh? Me costó. Me costó un montón buscar. Se pudre del infierno para enferma cochina marrana. Padrecito, no me haga esto. Yo soy mejor persona. Hija mía, lo que acabas de cometer es un insulto a mi templo, a mí, a Cristo Rey y a todo el público televidente. Yo solo le comento que la solución ahora mismo... No, no era yo. Ustedes no saben qué audio ocupé. Solo les voy a decir que es un... Es un canal de una persona que se parece mucho a él, que de hecho tiene una voz muy similar a él, y que también, muy curiosamente, tiene un nombre igual a él. Nomás les digo eso. Son estas cosas que les voy a decir. Estábamos en cinco Aves Marías, cinco padres nuestros, pero con lo último que dijo, vamos a triplicarlo, ¿vale? Y, a partir de ahora, cada vez que reaccione un video de Kay, tiene que participar en más dinámicas. ¡No! Fiat, yo creo que es un buen castigo para... Ya valió. Este contenido va a ser los media, ¿eh? Ahorita lo vamos a eliminar y vamos a olvidarnos de este pequeño momento, ¿eh? Que sufran todos. Yo prefiero pudrirme en el infierno. Entonces, hija mía, esa es la solución. Quien se aves marías, quien se padre nuestro, participar en dinámicas y bañarse. Está bien. Y ya dejaré de ver sus videos. Señores, he dicho caso cerrado. No hay solución para esta VTuber. Se va a morir aquí. No, por favor. Tengo un gato que cuidar. Yo también tengo un gato. ¿Es hembro o macho? Eh, macho. Yo tengo una hembra. Es güerita. Está gringa. Quiere que le pase una foto de mi gato. Ya, y de usted también si puede. Bueno, hija mía, muchas gracias por participar para... Yo venía con buena fe. Yo venía con ganas de encontrarle una hembra a mi gato. Y mira, mira cómo se pone el padrecito. Eso es pecado. Es pecado. No, no dar caminos buenos a otras personas. Muy mal, muy mal. Para ti no hay más solución. Ya en otra ocasión nos veremos. Te dejo en el infierno. No, padre. No se vaya. Yo me voy al cielo lindo con todas mis monjas queridas que acaban de llegar. Muchas gracias por participar en esta humilde dinámica que hemos hecho para ustedes pecadoras. Así que nos veremos en otra. Muchas gracias. El video estará para mañana, ¿verdad? Parasitas al infierno por pete. ¿Justo se terminó? Justo, eh. ¿Qué me querías decir? ¿Qué es lo que me habrá querido decir? Yo no sé, eh. Porque pues yo no soy pecadora. Aunque tal vez me quiso decir pecadora, eh. Porque dijo pe. Pero habrá sido de causa. Pecausa. Pensativa. Ah, yo creo que sí, eh. Bueno, nunca lo sabremos, eh. Nunca. Bueno. Entonces. Espero. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Recuerden darle like. Suscribirse. Y también. Vamos a hacerle mucho spam, ¿ok? Para que nos vuelva a invitar a otra colaboración. Bueno, no, no lo hagan, eh. No, no, no. Nosotros somos muy buenos. Somos los mismísimos ángeles, ¿ok? Así que. Eso. Pues. Espero que les haya gustado. Recuerden like. Suscribirse. Y también recuerden seguirme en mi canal de Twitch, ¿ok? Y la moraleja de este video es. Repitan conmigo. Naochi no es pecadora. No ha pecado. No es pecadora. Muy bien. Va. Los espero, eh. Los espero. Así que. Gracias. Nos vemos, papus. Adiós.